Hay muchas personas jóvenes que tenemos la hambre por lograr muchas cosas con nuestra selección. Esperemos que paso a paso y en cada partido podamos demostrar lo que cada uno de nosotros queremos. También hay algunos jugadores con experiencia y eso nos ayuda y nos permite incorporarnos a ese grupo. Entre los jugadores jóvenes que estamos tenemos la ilusión de consolidarnos, de quedarnos aquí en la selección, de ganarnos nuestro puesto, de luchar día a día. Igual que cada uno de los compañeros que están en el exterior, es el sueño de cada uno y pues esperemos así sea. Tampoco venimos a borrar lo que en selecciones anteriores han hecho, pero nosotros venimos con la inteligencia y con la sabiduría de que ahora es un nuevo proceso, ahora es una nueva meta. Creo que los que vinimos venimos con una ilusión, con hambre de ganarnos un puesto en la selección mayor y creo que vamos a trabajar para ganar ese momento.